Ciudad de México. El precio de las gasolinas Magna y Premium, así como diésel, puede subir desde mañana y hasta el próximo 26 de octubre entre 49 y hasta 82 centavos. Esto, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, aprobó un aumento en la cuota del impuesto que se aplica a los combustibles. Impuesto IEPS. El impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, aplicable a la Magna Paz a partir de este sábado y hasta el próximo viernes a 3.26 pesos por litro, cantidad superior a la que observó entre el 13 y el 19 de este mes, en 2.44 pesos. Significa que la variación del precio de la gasolina Magna, este sábado, puede ser de hasta 82 centavos, es decir, 33.6% más de lo que observó en esta semana. En el caso de la Premium, pasa 3.55 pesos por litro, desde 2.74 pesos. El incremento de la gasolina Magna Paz, representa una diferencia de 81 centavos o 29.6%, mientras que el del diésel pasa a 2.66 pesos por litro, desde 2.17 pesos. El incremento es de 49 centavos o 22.6%. La decisión sobre el incremento de la gasolina dependerá de cada estación de servicio de la entidad federativa del país. Se adelantan a la posible eliminación Este anuncio se da dos días después de que el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador anunciará que valoran eliminar el impuesto IEPS. Rocío Nale, futura secretaria de Energía, dijo que eliminar el IEPS significaría un impacto de 250 millones de pesos. Tenemos que ver si eliminamos 250 mil millones de pesos, donde los vamos a recuperar. Eso es lo más importante y es lo que estamos valorando, dijo Nale.